Le consultamos a abogados sobre estas nuevas acciones que ha emprendido el Ministerio Público y estos delitos que se le imputan su apoderado legal y usted manifiesta que son los mismos que habían tocado en el pasado. Así es, buenos días Ramón Motute, buenos días al teleauditorio de TN5. Son los mismos hechos por los cuales ya se había presentado un antejuicio hace aproximadamente cuatro años, en 2021, cuando todavía era alcalde el señor Narria Fura, y también por el cual el Ministerio Público presentó acción de privación de dominio contra los bienes de él, los cuales el antejuicio fue declarado sin lugar y también la acción de privación de dominio. En este momento ya tenemos la auditoría que realizó el Tribunal Superior de Cuentas, porque fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia cuando se le presentó el antejuicio, suspendió la competencia de la Corte y difirió el caso al Tribunal Superior de Cuentas para que éste iniciara una investigación especial, la cual concluyó y fue presentada a la Corte Suprema de Justicia. Nosotros estábamos a la espera de que la Corte emitiera una resolución al haber recibido el informe de auditoría. Sin embargo, el señor fiscal Luis Santos me manifestó el día de ayer de que al ya no tener la figura del antejuicio, pues él procedía a presentar la acción penal ya de manera ordinaria porque ya era una persona que no tenía ese fuero especial. La verdad es que nosotros tenemos, gracias a Dios, ya tenemos una fortaleza aprobatoria superior a la que teníamos para enfrentar los dos procesos anteriores que salieron a nuestro favor, declararon sin lugar las pretensiones del Ministerio Público, tenemos ese informe de auditoría y con eso nosotros pretendemos hacerle frente. También, Ramón, quiero aprovechar la oportunidad de todas las personas que me abordaban, miembros del Partido Nacional o de cualquier ente político, me decía que Tito tenía un arreglo político, que él ya había negociado con la oposición a arreglar sus casos, de que los casos se les cerraran, de que los casos... Aquí queda evidenciado de que no hay ninguna negociación. Nos han presentado un requerimiento fiscal el día de ayer por los mismos hechos, por situaciones que realmente no tienen un sentido lógico porque la expectativa de podernos vencer es muy baja porque ya hemos enfrentado estos procesos en dos ocasiones y realmente personas me decían pero Tito ya negoció y al mismo Tito yo bromeaba y le decía, Tito, ¿para qué me ocupabas a mí si ya negociaste? Entonces él me decía, no papito, seguí trabajando, me dice porque nada de eso ha pasado. ¿Cuál habrá sido la motivación por parte del Ministerio Público y del fiscal Javier Santos para volver a reabrir o reiniciar este proceso? Fíjese que realmente la desconozco porque si ustedes ven el informe de prensa que ha presentado el Ministerio Público es bien ambiguo, no es sólido en cuanto a sus apreciaciones, utiliza verbos rectores como podría, supuestamente, utiliza esos verbos donde no da certeza a la imputación que están haciendo. Si ustedes ven la modalidad que ha imprimido el nuevo fiscal general en sus notas de prensa denotan que tienen solidez en las pretensiones, que ellos están convencidos de que las acciones penales que ellos interponen tienen un soporte probatorio suficiente para enfrentar el proceso penal y al final siempre hay una dedicatoria donde da entrever de que este nuevo Ministerio Público está trabajando por la Nación, por la República de Honduras, por los intereses de la Nación y que está buscando que se haga justicia en diferentes casos de alto impacto. En esta nota de prensa no he visto eso, por lo cual denota que el señor fiscal Luis Santo no se hizo acompañar del señor fiscal general y lo ha hecho de una manera autónoma ese requerimiento fiscal. Muchísimas gracias al abogado Aspras en torno a este tema, este nuevo requerimiento que se ha presentado contra el candidato presidencial Tito Afura. Desde este punto de la capital, si no hay ninguna consulta, retorno con ustedes a los estudios.